Saludos, 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 mi gente, ¿cómo andan? Miren, aquí andamos, vamos rumbo al faro, porque me han estado pidiendo ahí un videíto del faro Como pueden observar por allá se alcanza a ver el puente de cristal, pero me han estado diciendo que no hay acceso De todas maneras, ahorita voy a ir a subirlo para allá, para ver si podemos tener acceso para que ustedes lo vean Y bueno, les voy a mandar unos saluditos ahí, las personas que me escriben siempre están al pendiente Ya se la saben, Navarra Alejandro, en el videíto ese que les subí de la playa Bruja, dice eso sí es playa A la familia Loe, también saluditos, las sombras teca, compa Tony, ¿qué onda con mis saludos? Ya se la sabe viejo, siempre le mando saludos, ánimo Marta Tafoya, muchísimas gracias mi amiga, porque siempre está al pendiente ahí, publicando y todo el rollo Javier Beltrán, Ducha Oiga dice, no se la va a llevar una brujita con tanga Dios guarde mi compa, que uno vaya haciendo, ¿no? Neto Choc Compa, debería hacer un streaming cuando vaya recorriendo Mazatlán, ya se la sabe mi compa Por ahí hay un videíto que hice un paseo en la pulmonía por Mazatlán Ahí, chequenlo por ahí, anda Pero de esta manera les voy a subir otro por ahí Reparaciones R.A., saluditos mi compa Jesús Fonseca también, siempre está al pendiente Gerardo Ramírez Faltaron mis saludos en el video, dice, ahí van en este, pa' que vean mi compa Tío Filopalma, saluditos viejón Jesús Fonseca, nueva cuenta, saluditos Ángel Alvarado, hasta North Hollywood, California, saluditos Alejandra Bernal, estas vistas, están geniales esas vistas, dice Del video que les subí de las playas brujas Alejandra Bernal, hasta Venezuela, saluditos amiga José Sánchez, ¿cuándo vas al faro? ¿A quién andamos? Ahí ahora sí, ahí le va el videíto viejo La brujita que iba escalando, dice Ay, las Arre, Blanca Benítez, gracias por el saludo Ahí le va amiga, siempre está al pendiente Tejuín, ahí le va mis saluditos Guillermo Soto, muy bonita compadre, hasta Monterrey Ahí le va Almix, compita, oye, no duerme, te saludo No, pues andamos activos en la mañana y en la tarde, mi compa Ya se la sabe Manuel De Maro, felicidad, esto es un excelente video Dice, muchas gracias, mi compa Me gustó mucho el de las playas brujas Dice, bonita esa playa, claro que sí, mi compa Y todas las playas de aquí, más tan chidas, más chidas Alfonso Villanueva, saluditos Héctor Triana, mi compa, saludos, cómo no Rosaicel Enciso, muchísimas gracias por comentar Emanuel Rentería Gámez, viejo, saluditos Tadeo Castañeda Yomi Yomi Ulises Guerrero Dice que hoy es su cumpleaños 20 de abril Muchísimas felicidades, mi compa Ya se la sabe Que Dios nos lo tenga aquí muchos años Ojalá se venga a dar una vuelta por acá Para que vea aquí los surfos y todo el cotorreo Ahí me avisa para irnos a dar la vuelta Rodrigo Muñoz Y bueno, más, más, más y más y más Que me escriban amigos, muchas gracias Pero pues, les mostraré el faro Porque si me agarran bien, bien, saluditos Ya se la saben que también algunos quieren ver ahí Vámonos Ricky Bueno amigos, aquí vamos llegando Esta es la guretita que encontramos Aquí al puro llegar el faro Aquí podemos ver las letras Del faro Mazatlán, miren Faro Mazatlán Ya se la saben, ahorita lo vamos a subir A ver qué rollo Y comenzamos dándole para arriba Amigos, ya se la saben Suscríbanse al canal ahí abajo Apóyeme, compartan el video Regálenme eso, me gusta Y yo les estaré subiendo más, más y más videos Ok, vamos a ver más adelante Encontramos esos atajos También por ahí se puede subir más rápido Que eso parece que ha sido muy bueno Pero vemos que han estado poniendo Caminito Todavía no está al 100% terminado amigos Pero está quedando Bien machil, miren Como pueden observar Aparte es muy bueno para hacer ejercicio Puro hacer pierna Y glúteo aquí Y por supuesto el cardio Que ese que nos falte Como les digo, pueden elegirse por el caminito O subir por estos espacios, miren Son atajos y le cortan el camino También hicieron estos descansos nuevos Para tomarse la foto Recuerdo Como pueden ver Ahí enfrente tenemos la isla de la piedra Ahorita casi nos pega el sol De frente porque es de mañana amigos Pero pueden ver Ya estamos a una altura Considerable Allá es la isla de la piedra Bueno, esa es de los chivos Pero pertenece a la isla de la piedra Todo hasta allá, miren Muy bonita playa también Luego les estaré mandando un video de allá De aquel lado Lo único malo que es de este lado Pues está en las tratadoras de agua De aquí a Mazatlán Y miren que vista desde aquí Ya se empieza a ver Aquí prácticamente Ya casi estamos a la altura De donde está el cañón Y vemos que está todo el caminito Esto sí que es ejercicio amigos Vénganse para acá Miren otro descansito Encontramos por aquí Por allá, por aquellas islas Es donde se encuentra Una islita pequeña Pero creo que de poquito se alcanza a ver Donde salen los lodos marinos Y seguimos subiendo y subiendo y subiendo Después de subir y subir Después de estas pedritas amigos Vamos a llegar a unas escaleras Parece algo interminable Como pueden ver ya empiezo a sudar Miren amigos De aquí podemos ver Donde se encuentra el ferry De ahí sale el ferry A la Baja California A La Paz Los Cabos Desconozco exactamente Donde llega Pero De aquí sale Miren Y aún nos falta Un buen recorrido Para llegar a la cima amigos Así que Como les decía Ya estamos por llegar A las escaleras Miren Aquí podemos encontrar Muchos gatitos Eso es bueno Así no Nos encontramos Proedores Miren nomás Que chula de gatito Miren 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 si lo podemos agarrar Miren Es mancito Deja agarrarse Bueno amigos Continuemos Empecemos Con lo bueno Las escaleras Trataré de subirlas Un poco corriendo Algunas Para Hacerle unas tomas De arriba Y todo el show Y hacer un poco ejercicio También los perritos Vienen a hacer ejercicio Miren Uff amigos Esto es algo extremo Miren Pueden ver También están los botes De basura Para Si traen su Disculpen A mi va Un poco Fatigado Corrió Unos cuantos Escalones En realidad No sé Cuántos eran Creo Antes Estaban enumerados Eran como 500 Algo así Trataré De darles El número Exacto Como les decía El bote de basura Por si traen Su bule De agua O algo No lo tiren Allí Al suelo Lo echen Al bote Aún nos falta Un buen pedazo Bien amigos Parece que no tiene fin Pero allá arriba Al que estamos A ver la puntita Vamos A llegar hasta allá Y bien amigos Llegamos A la cima Como pueden ver Creo que se observa Aquel lado puro mar Disfruten Vean 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 amigos Creo que sí Vamos a poder Ingresar Al mirador De cristal Hay un poco De fila Pero ahorita Llegamos Hacia Podemos ver Que ese joven No se anima A lo mejor Si va a estar Llegado Hasta que suba Paso a paso Paso a paso No se animo No se animo Omar no se animo 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 Se acude Que ahí Bien No se animo No se animo No se animo Vas a pisar aquí Y cuando acabe El zapato Ahí cortarse Hasta adentro Poner Una especie De plástico Como pueden ver Y a esperar Y vamos amigos Al puente De cristal Miren nada más Así se ve la vista Estamos en el puente De cristal Hasta la orilla Pueden observar todo Hacia abajo Saluditos Dicen que estamos A ver Amigo Pueden ver amigos Como se mira todo Si se mira Hacia abajo Se la saben Amigos De abajo Estamos viendo Solamente Les estaré Mandando Otro videíto Más Haremos Es El Faro Mazatlán Más 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 Más